Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar para hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a trabajar en esta ocasión la asignatura de Historia con el tema del presidencialismo. Como tú recordarás, la clase pasada hablamos sobre los caudillos que estuvieron participando durante la Revolución Mexicana. Ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió después de ese movimiento. Tú debes de recordar que en la época de 1917, Francisco I. Madero se dispuso a realizar diversos cambios, en especial a la Constitución. Él lo hizo con la intención de que, a través de estas nuevas leyes y de que estas nuevas reformas, México se encaminara a la solución de muchos problemas por los que atravesaba. Sin embargo, algunos ciudadanos veían en la Constitución una amenaza a sus intereses. O bien, guardaban resentimiento por las pérdidas que la Revolución les había producido. Otros habían resultado beneficiados y se proponía mantener los privilegios consentidos. Así también inició su gestión el primer gobierno surgido de la Revolución Mexicana. Comenzó un nuevo periodo de luchas políticas y rebeliones armadas. Cuando en 1917 apareció el primer presidente, Venustiano Carranza, este tuvo la responsabilidad de inaugurar y de poner en funcionamiento los nuevos cambios de gobierno. El gobierno combatía a opositores, entre ellos a antiguos revolucionarios como Emiliano Zapata, legisladores y gobernadores inconformes con las iniciativas y con las disposiciones del gobierno. Los campesinos y obreros se inconformaron por la crisis económica que se vivía. Un levantamiento armado desconoció el gobierno de Venustiano Carranza, por lo que tuvo que huir de la capital y finalmente murió asesinado. Después de él, llegó otro nuevo presidente. Este presidente fue Álvaro Obregón. Él era un general. Él fue presidente de México de 1920 a 1924. Como podrás darte cuenta, empezaron los periodos de cuatro años de gobierno. Su participación en la Revolución de Álvaro Obregón había sido sobresaliente debido a sus grandes habilidades políticas y militares. Como presidente llevó a cabo el reparto agrario, protegió la propiedad privada, ganó el apoyo de los obreros, de los campesinos y de sus adversarios políticos. Arregló los conflictos relacionados con el gobierno de Estados Unidos y fundó importantes instituciones, entre ellas la SEP en 1921. Más tarde y después de terminar el gobierno, Álvaro Obregón llegó a la candidatura de la presidencia Plutarco Elías Calles, quien fue quien ganó para gobernar nuestro México. Durante su gobierno de Plutarco Elías Calles, se propuso impulsar las reformas necesarias para que México consiguiera un mejor desarrollo económico y social. Como tú recordarás, México empezaba a caminar socialmente y económicamente. Con ese propósito, Plutarco Elías Calles creó importantes instituciones como el Banco de México en 1925 y negoció con otros gobiernos para que el mayor beneficio de México de la explotación de los recursos naturales. En los últimos años de su gestión, enfrentó diversos y serios problemas políticos provocados por las guerras cristeras y el asesinato del presidente electo, Álvaro Obregón. Después de concluir su mandato entre 1928 y 1934, Álvaro Obregón continuó influyendo en el gobierno a través de sus sucesores. Fíjate que fue una persona que, aunque ya no estaba en el gobierno, entonces él seguía, de alguna manera, influyendo en cómo se gobernara México. Él fundó el Partido Nacional Revolucionario. Sus siglas eran PNR, que más tarde se convertiría en el PRI. Fíjate qué importante y qué interesante. ¿Desde cuándo tenemos ese partido? Más tarde, llegó al gobierno Emilio Portes Gil. Él favoreció la fundación del Partido Nacional Revolucionario y, junto con él, se empezaron a crear otros partidos para poder enfrentar las elecciones de diversas personas que buscaban la presidencia. Después, en 1934, no estoy dándote todos los presidentes de manera consecutiva. Solamente estamos resaltando aquellos que hicieron o que aportaron cosas más importantes para México. Entre 1930 y 1934 hubo otro presidente, pero de los más destacados y los que hicieron más por México fue el general Lázaro Cárdenas. Él, te voy a platicar, que empezó haciendo muchas cosas interesantes. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que como te estaba explicando, fue de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. Recuerda que en años anteriores se hicieron algunas reformas. Sin embargo, durante el periodo de Lázaro Cárdenas, se dio la mayor transformación en este aspecto, en la parte agraria, en la social y en la económica. A su vez, algunas industrias, como la petrolera, empezaron a generar importantes recursos para México. Entonces, fíjate cuántas cosas interesantes hizo Lázaro Cárdenas. Antes de ser expropiado, antes del 18 de marzo de 1938, que es la fecha en que se expropia el petróleo, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses. Antes, no era nuestro, sino que los empresarios ingleses y estadounidenses eran los que eran los dueños. Junto con la minería, propiciaban grandes recursos para México. En varias ocasiones, el gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban sus privilegios económicos. En mayo de 1937, los trabajadores de esa industria se declararon en huelga en demanda de mejores salarios y mejores condiciones laborales, porque como te comentaba, estaban bajo el control de los ingleses y de los estadounidenses. Fue entonces cuando el presidente Lázaro Cárdenas decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Y fue así como se funda Pemex. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de las tierras entre los campesinos del país. Junto con él, se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en el año de 1937. Este banco estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y los pequeños campesinos. El reparto agrario comprendió también el empleo de maquinaria. Fíjate bien, antes todo lo hacían de forma manual. Y en esa época empezamos y se inicia el trabajo agrario con máquinas, así como de técnicas de selección de semilla, rotación e introducción de cultivos, uso de fertilizantes y la creación de granjas donde se experimentaban muchísimas cosas. Después del general Lázaro Cárdenas llega a la presidencia el licenciado Manuel Ávila Camacho. Y él, lo que hizo fue, durante su gobierno, que es de 1940 a 1946, él, fíjate que le tocó vivir una época muy importante. Fue un destacado militar. Durante su gestión se realizaron obras y sucesos importantes. En 1943 se elevó el presupuesto a la educación. Antes se le destinaba a la educación una cantidad muy pequeña. Cuando llega Manuel Ávila Camacho, considera que la educación es vital y por lo tanto asigna una cantidad mucho mayor a la Secretaría de Educación para que ésta diera un mejor servicio a todos los niños de México. Él, en 1944, se organiza para que aparezca una campaña de alfabetización porque, como tú recordarás, había mucha gente adulta que no sabía leer y escribir y entonces él se da a la tarea de organizar una campaña de alfabetización junto con otras personas. Fíjate que él hace cosas muy importantes porque, entre ellas, en el año de 1943, funda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y su administración fue muy reconocida porque entonces empieza a dar un mayor auge al servicio de salud. Después de él, en 1946, llega el licenciado Miguel Alemán Valdés y el licenciado Miguel Alemán Valdés realiza cosas muy importantes. Entre ellas, sigue aportando y dándole mucho auge a la parte del sector agrícola. Él empieza a permitir la comercialización y la exportación de productos del campesino, tales como verduras, frutas, el sorbo y diversos follajes. Los ingresos que estos obtenían de la venta de estos productos en el extranjero proporcionaron importantes recursos para el desarrollo industrial. Fíjate que después de 1940, el gobierno había disminuido el reparto agrario, pero este licenciado Miguel Alemán Valdés empieza a hacer estudios para mejorar todo esto. Y continuamos. Después de todo lo importante y de las cosas importantes que Miguel Alemán Valdés realiza, que a lo mejor tú nosotros las vemos, tú las ves, que a lo mejor no fueron muchas, el licenciado Adolfo Ruiz Cortines sigue dando, da seguimiento a todas las cosas importantes. Te voy a comentar, durante cada etapa de presidencialismo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Solamente en esta ocasión te estoy haciendo destacar los acontecimientos más importantes y que son cosas que en realidad benefician a nuestro México. Por eso es que no creas que te estoy platicando todo esto de que nada más son cosas buenas. También hubo cosas que a lo mejor no fueron las mejores para México, pero que sí fueron el principio de muchas cosas importantes y de las que hoy estamos disfrutando. Adolfo Ruiz Cortines gobernó México en el periodo de 1952 a 1958. Fue un militar priista. Como tú te habrás dado cuenta, ya el PNR cambia de nombre y se convierte en el Partido Revolucional Institucional. Y aquí ya los periodos empiezan a ser de seis años. ¿Te estás fijando? El licenciado Adolfo Ruiz Cortines apoyó la construcción de carreteras, redes ferroviarias, de muchas presas, de escuelas y de muchos hospitales. Es en el año que en 1959 se crea el Instituto de Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISTE. El licenciado Adolfo Ruiz Cortines en su periodo de gobernación inicia la construcción de los edificios de los hospitales, pero es hasta 1959 cuando se inaugura. Este Adolfo Ruiz Cortines hace esa parte demasiado importante para todos nosotros, ya que el sector salud empieza a beneficiarse y a crecer muchísimo más. Después nos saltamos hasta el año de 1964, donde aparece el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Él gobernó en 1964 a 1970. Igual que los demás presidentes, él hace muchas cosas importantes para México, pero uno de los acontecimientos que nos hace recordarlo con frecuencia es el 2 de octubre de 1968, donde los estudiantes sufren una tremenda represión en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tú has de recordar que cada 2 de octubre nosotros recordamos esta fecha porque hubo una represión hacia los estudiantes demasiado fuerte. Por eso es que te digo que México, fíjate, a pesar de todo lo que ha vivido nuestro México, todos los cambios que ha tenido, México es considerado un país con diversidad cultural. Y esa la vemos reflejada en los pueblos, en todas las etnias que tenemos y que llegamos a conocer, en los barrios, aquí en la Ciudad de México todavía existen barrios en donde las costumbres no cambian y es a donde vemos toda la cultura que tiene nuestro México. Todo eso también lo vemos en cada uno de los estados. Cada estado tiene diferentes características, pero a su vez son tan comunes en todas las demás que existen, como son sus valores, sus costumbres, sus hábitos, y todos tenemos una historia. Cada uno de estos estados, cada uno de estos pueblos, cada uno de estas etnias y barrios tienen una historia, pero a pesar de tener esa historia, todos los que pertenecemos a México nos identificamos como mexicanos. Aunque sean diversas las culturas que tenemos, somos y nos identificamos como mexicanos. Como te mencioné anteriormente, no hice alusión de cada uno de los presidentes estando de forma continua. Solamente, y como te mencioné al principio, te mencioné los que a lo mejor realizaron acciones que son demasiado importantes para nosotros en cuanto a economía, en cuanto a salud y en cuanto a sociedad. Entonces, tú vas a tener una tarea. ¿Cuál va a ser tu tarea? Bueno, pues tu tarea será ahora investigar cuántos y cuáles presidentes han gobernado nuestro país, así como la de destacar las acciones más importantes de cada uno dentro de su gobierno. Yo te voy a pedir que las escribas en tu cuaderno de historia y que ilustres. Si no tienes forma de imprimir, no te preocupes, haz dibujos. Tú sabes realizar dibujos coloreándolos hermosamente. Entonces, yo más tarde revisaré que ese trabajo esté bien hecho. Te voy a felicitar porque sé que todo lo sabes hacer muy bien. Y, bueno, pues no me despido. Vamos a seguir viéndonos. Vamos a seguir comunicándonos a través de este medio. Cuídate mucho y que tengas un lindo fin de semana. Hasta luego. Bye. Chau. Chau. Chau.